Pues verás, lo que te voy a contar ya lo sabes, yo solo te lo recuerdo. Somos gotitas de amor envueltas en papeles de regalo diferentes, que nos hacen parecer que estamos separados. Puedes poner tu liviano o denso papel de envolver humano a descansar dispuesto a disfrutar de este cálido momento. Observa tu respiración, es el hilo de vida que te conecta con la expansión y la contracción de tu universo. Observala de principio a fin durante todo el trayecto y toma conciencia de cómo te profundiza en esta relajación. Tu cabeza suavemente apoyada se relaja e indica las distintas partes de tu cuerpo que se relajen y tu cara obediente se afloja y tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos se adormecen. Y a la vez que observas tu respiración observas tu cuerpo. Tu pecho y tu espalda se serenan así como tu vientre, tu pelvis y tu espalda baja. Se colocan cómodamente para esta relajación. Y tus piernas y tus pies descansan mientras sientes cómo tu presencia acompaña tu humano cuerpo. E iniciamos una visualización de manera que con tus ojos espirituales te detienes en tu centro, y miras tu ombligo y percibes en él un ojo que te mira. Los gránulos de su iris y su pupila aumentan tu curiosidad y te invitan a cruzar ese umbral. Y te adentras en ese mundo desconocido, tu universo interior. Y te sorprendes al encontrar infinidad de estructuras, corpúsculos, cuerpos celestes como la luna, cometas, asteroides. Tres, planetas, estrellas y galaxias. Los percibes suspendidos en ese espacio infinito. Y te sientes como una partícula diminuta que se asombra ante tanta belleza cósmica. Y tú más consciencia de ese etéreo elemento que te contiene y los millones de formas de vida a tu alrededor. Y tú una pequeña parte y a la vez el armónico todo. Y esa inmensidad quizás te asusta un poco. Peregrino en el planeta Tierra, no te imaginabas esta dimensión en ti. Y puede que sientas un poco de miedo como columna de humo que ennegrece tu paz. Ahí. Y la zozobra guía a tus emociones. Mece ese miedo como a un bebé en tus brazos. Y observa tu respiración a la vez que observas tu miedo. El crepúsculo engendra un nuevo amanecer. Junto a la blanca levedad de tu nueva sonrisa. Y en lo que antes había una columna de humo. Ahora sientes la dimensión del amor. Que te invita a crecer. Y creces. Y ante tu asombro puedes observar los planetas en tus manos a la vez que observas tu respiración. Y sigues creciendo. Y puedes bailar con las estrellas. Y jugar a volverte fluido siguiendo la espiral de esa galaxia. Todo manifiesta su alegría ante tu inesperada visita. Descubres vida y alabanza por todas partes. Y te inundas de esas nuevas sensaciones. Y observas tu respiración a la vez que observas esas sensaciones. Y sigues creciendo. Percibes infinitas galaxias en su ordenado desorden. Y sientes sus energías. Potentes. Diferentes. Y te mueves con sutileza siguiendo tu voluntad. Eres libre. Te desplazas con naturalidad por tu medio. Disfrutas de tu grandeza. Y comprendes. Y te sientes universo en el universo. Y tu juventud eterna te sonríe. Y tu estés jon es como un antiguo. Y cuidado. Y tú sabes que es importante. Y tu. Y tu. Peña. Poco a poco comienzas a decrecer y agradeces estas experiencias únicas. Te despides de los astros que puedes acariciar y percibes su despedida. Y observas tu respiración a la vez que esa despedida. Y sigues decreciendo mientras sientes como la paz se ha instalado en tu alma. Y te vuelves a sentir esa minúscula gotita de amor en su pequeña grandeza. Preparándote para volver a tu vida hoy. Y te sientes renacer. A través del ojo de tu ombligo. Encarnado de nuevo. Haces sonar el sonajero de la abundancia que el mundo entero festeje. Lo que es afuera es adentro. Y con lo experimentado meditas tu propia canción de cuna. Ahora. La tierra entera vibra en las cadencias armoniosas de tu alma. Y te encuentras conmigo. Y te produce una alegría contagiosa. Eres viajero de universos y traes noticias. Amarilla es la distancia que nos une. Que bueno ser yo. Que hermoso ser tú. Juntos en el todo y en la nada. Uno con la vida. La luz ha decidido brillar. Y ya nada la puede parar. Y lentamente vas volviendo. Con la sabiduría álmica de lo experimentado. Te vas integrando cuerpo, alma, mente. En este aquí y en este ahora. Sonríete. La vida es fascinante. Y vas abriendo tus ojos. Y vas abriendo tus ojos. Gracias por ver el video